Los delitos del fuero común redujeron entre 15 y 20% en comparación al año pasado en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, afirmó Fernando Vázquez Maldonado, su procurador de justicia. Rechazó que incrementaran los asaltos en el centro del municipio porteño y que en las colonias las estadísticas sean altas. En relación con el año pasado, en este semestre, traemos un decremento aproximadamente de un 10-15%. ¿No ha habido tantos reportes? No, no ha habido. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay argumentos de que hubo un aumento en los índices delictivos? Hay que, precisamente, primero vamos a esperar que cierre bien el semestre, que tengamos los datos estadísticos para dar una opinión más de fondo. Lo único que les puedo decir es que en relación con el año pasado, las denuncias han decrecido en las agencias del Ministerio Público en este semestre. ¿Qué tipo de delitos son los que ustedes han percibido o han tenido el conocimiento que han ido a la baja? Por ejemplo, han ido a la baja los delitos de homicidio, los delitos de lesiones, por decir algunos. ¿Y en las colonias son los puntos que siguen siendo más vulnerables? Bueno, sí, desafortunadamente se han presentado en algunas colonias delitos de lesiones, de amenazas entre particulares, principalmente. Reiteró que no hay aumento en los delitos del fuero común y, según él, se vive en calma en la conurbación. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.